Con lo del doble programa te merece que te tiraremos al parque de bola. No, pero ¿por qué no? No, no, no. No, no, no. Regalo, regalo, regalo. Yo soy muy escurridizo. Ya te he visto, te he visto. A mí no me la liáis. Bueno, te hemos traído un regalo. Lo hemos intentado. Pero perdón un momento, que es que estamos aquí con la broma y me gustaría incidir una vez más en que están aquí Andy y Lucas. Es que claro, mírate bien. Ha llegado fuerte. Muchas gracias, ¿eh? Nada, hombre. Gracias por todo. A vosotros, hombre. El regalo rápido, el regalo es este. El regalo para que sepa que todo el mundo quién es Andy y quién es Lucas. Esa es la camiseta. Además, cargamos. Así que nada. Esto es muy bueno. Claro, esto ya, ¿os lo habéis puesto alguna vez vosotros? ¿Sabes lo que digo? ¿De llevarla vosotros puestos a la sexta misma camiseta? A mí, mira, el otro día me pasó con un hombre que me dijo... ¿Tú eres Andy, no? Digo, sí. ¿Vale? Que siempre nos confundimos, lo típico. ¿Vale? Y cuando... Venga, pues encantado. Hasta luego. Dale un saludo a Andy. Y le digo, le acabo de decir que soy Andy. O sea, que da igual, da igual. Pero ¿por qué? Sé que esto es lo que habéis hablado. Yo sabes que las veces que habéis venido nunca se ha sacado este tema. No, los más grandes cuando nos dicen... Adiós, que yo me encanta tu canción de niña. Y eso es de los caños. De los caños. También, también. También nos ha pasado. También nos ha pasado eso. Sí que funcionan, ¿eh? Yo fui tuyo. Se llamaban los caños y ahora se llaman Kiko y Sara. A Kiko, que era el cantante de los caños, ahora es Kiko de Kiko y Sara. ¿Y Sara? A Sara, yo espero que le digan Sara, no le digan Kiko. Entonces... Tengo un problema. ¡Ah! Tengo un problema. ¿Qué pasa, Sara? ¿Qué pasa, Kiko? Y el Kiko con la cara que... Vienen los dos y, efectivamente, ¿qué tal Kiko? ¿Qué tal Kiko? Claro, te lo he hablado del tirón. Oye, Kiko te crees un poquito. Pero, perdón, mira, vaya foto de Kiko y Sara, ¿eh? Pero como si fuera un anuncio de corte fiel. Es increíble esto, ¿eh? Ya les he visto. Sí, hombre, claro, claro. Ahí están. Pero bueno, hoy lo que estábamos comentando, Andy Lucas... Claro, lo que... Como no sabía muy bien yo la movida, porque yo lo último que supe es que ya os retirabais. Esto era cierto. Es cierto, cierto. Por desgracia, es cierto. Pero bueno, es por la salud de Lucas y... Ya estuve viendo, ya vi la cosa, pero bueno. Hay una última gira. Hombre, si me quieres firmar para el nuevo contrato que tú has sacado, voy contigo cuando quieras. Ahí te la he tirado, ¿eh? ¿Pero para qué? ¿Pero para hacer qué? Uh, está el público muy callado. Alguien os ha estudiado, me ha dicho, no digas esa cosa. Pero no, se... Alguien me ha dicho, no va a haber eso que se enfada. Se puede, se puede decir, se puede decir. ¿Pero qué quieres hacer tú? Porque cuando nos hacemos un programa, Andy y yo, te quitamos el puesto. No, broma, 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 cariño. ¿Con Movistar? ¿Con Movistar? No, imagínate. Será que boludo, ¿eh? Este mismo hueco, Andy y Lucas ahora en Movistar, ¿eh? Porque Ville Pablo a motos y quiten las hormigas, yo me meto a vosotros. También. No nos íbamos a cansar mucho. No es mala idea. Cuidado que ustedes dos también pegarían en la mesa, ¿eh? Hombre, ya te digo. Él es trancas. Pero no es mala idea. ¿De vosotros? ¿Quién diríais en principio que es trancas de vosotros? ¿Lo sabéis? O sea, ¿lo tenéis claro? Hay días. Hay días. ¿Cómo que hay días? ¿Eso siempre es lo mismo? Ya, no te creas, no te creas, no te creas. No, hay días, hay días. No sé, yo tampoco me he duchado con el Lucas. ¿Pero algo habréis visto? Eh, no, que barco un capítulo, pero... Nunca, nunca, nunca habéis, yo que sé, en un camerino, o sea, os habéis cruzado ahí de pronto sin querer y ha pegado ahí el latigazo. Sí, hombre, hemos estado... Pero el latigazo no, cabrón. El latigazo no me ha dado. Por lo menos yo no, ¿eh? No, no, el latigazo, el latigazo no. Pero yo veré que hemos estado jugando el fútbol y hemos visto por ahí eso saludando y me he dicho, ¿qué tal? Encanto de conocerte. Claro. Y me he contado, eres Andy, yo soy Lucas. Claro. Mira, esto me pasó una anécdota que te voy a contar. Esto me pasó una vez con... A ver, ¿con Antonio Rosco? No, Antonio Rosco no. También tengo otra anécdota con él. Pero fuimos... Me llevo una vez a ver el vestuario del Madrid y en aquella época estaba el italiano Casemiro. Cannavaro. Cannavaro, Cannavaro, Cannavaro. Pero me gusta que lo ha dicho con acento italiano. Bueno, Casemiro. Casemiro. Bueno, a ver, Cannavaro, la anécdota. Bueno, a lo que voy. Cannavaro. Cannavaro, Cannavaro. Muy buen central, ¿eh? Bueno, pues no te la... Así, así, en aquel año ganó el Balón de Oro. Sí. Y claro, y el tipo, pues no se le ocurrió al señor que meterme en el vestuario cuando se estaban los jugadores duchando. Y digo, señor, no me hagas estas cosas. Claro, te llevaste a la merienda, claro. No, imagínate. Y se levantó Cannavaro y se le cayó la toalla. Mira, Cannavaro era así. ¿Se le cayó? Yo creo que la de Oca es. Y tú casi miras, ¿eh? No, pero escucha, escucha. Casi miró, casi miró. Escucha esto, escucha esto. ¿Qué hizo? Yo cuando vi, te lo prometo, ¿eh? Que las cosas son a mi mujer, que la quiero mucho, a mis hijos. Pero no te levantó los ojos así de grande, altísima. La más atractiva, un tío guapo, ¿eh? Multimillonario, Balón de Oro. Y cuando se le cae la toalla... Saska. Digo yo, yo, este tío, ¿dónde reza? Por mi madre de mi alma. Y yo, irá de ir, hombre, me va a encantar conocerte. Y yo, se ha encantado a ti y a tu hermano también. Pero no, qué barbaridad, guillo. Sí, fue... Pero él no se cortó, ¿no? ¿Cómo va a cortar? Claro, si tú tienes esas capacidades, tú también las muestras, claro. Venga con la madre que me parió. Mira, mira, claro, mira qué carilla de alegría siempre tiene, porque sabes lo que lleva ahí, claro. Es que me da notas. Es lógico. Es lógico. Sí. Fabio Cannavaro, ¿eh? Fabio Cannavaro. Sí, sí. Bueno... En Barcelona nos pasó otra. ¿A quién se le va? Bueno, ahora te lo cuento después, si quieres. Cuéntala, cuéntala, ya que estamos. ¿Estamos tú de Barcelona? Pues en Barcelona no había nada de Esteban y cosas de esas. No, no, no. Ah, esta ya no es de enseñar. Estábamos en Barcelona, pues obviamente no sé si contarlo. Cuéntalo, cuéntalo. Estábamos en un concierto y estaba Eminem aquel día en Barcelona. ¿Qué? Era de otra buenísima, ¿eh? Y estaba con la seguridad, un montón de gente en la puerta y estábamos tomando allí un pelotti en el... en el... en el hall del hotel. Nunca esperaba ver en la misma frase Eminem y pelotti, ¿eh? Me gusta porque es bastante bonito, ¿eh? Y hasta... Pero son cosas que no pasan. Iba el nota con tres pedazos de nota y estaba en el asesor, iba el nota con una capucha y había una chavala que iba en silla de ruedas y la chavala, ah, Eminem, llorando, en molestia en la recesión del hotel, Eminem, Eminem. Y me dio pena por el nota y digo... Y el tío, mira que no atiende la chavala. No se ha parado. Y digo, Eminem, you stupid. Le dije yo, you stupid. You stupid. A Eminem. Mira qué plazo de insulto, ¿eh? Bueno. No, no, no. Y el nota dice, what, what, you motherfucker. Me dice, you motherfucker. Y bueno, yo me... Nos fuimos para ahí, para yo con dos, con dos, con dos... ¿Con dos qué? Pero no te llevabas también en seguridad. Yo no me levanté, yo me quedé con el pelotí, ¿eh? No entiendes. No. Y hasta ahí... Tú estabas diciendo, bueno... Y yo... Yo me peligro, pues digo, voy a ayudar a mi compañero, que no, que no. Y me voy, y me dios, you motherfucker. Y me fui, y el nota era índegraño, y yo fiel de comer al tío, que para darle la vuelta, no te había que dar la vuelta por aquella puerta, porque era lo grande que era, y me daban con el ombligo aquí. Bueno, a moraleja, que entró un mozo de escuadra, nos separaron, tal, tal, y yo por defender a la chabala, y cuando me di la vuelta, veo y me veo la silla de ruedas vacía, se me ha ido corriendo la chabala. ¿Qué te parece a ti? No vale. Y yo digo, ¡ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué hice con la silla de ruedas en la recesión? Claro, pero la muchacha hizo el truco de intentar dar... Estafadores en todas partes. Por poco me llevo dos piñas por culpa de ella. Pero bueno, pero la muchacha hizo una cosa feísima, pero tú, sin embargo, estuviste con las personas desfavorecidas y un gesto precioso. Se enfrentó a Eminem, ¿eh? Poca gente, pocos raperos lo han hecho, ¿eh? Y el gorila que llevaba. Vale. ¿Podemos ya promocionar, qué, la gira y así? El camino que venimos, claro. ¿Cómo? Que de camino que estamos aquí ya promocionamos lo que nos queda de gira. Porque ¿cuándo empieza? Bueno, tenemos ahora... Madrid. ¿Cuándo? Wishing Center. 11 de mayo. Vale. Que todavía quedan algunas entradas y el 13 de mayo ya lo hemos vendido todos. Vale. Es lunes. Que, por cierto, mañana sale... Déjame venderme, déjame venderme. Tírale, tírale. Mañana sale... ¿Sabes que Andiluca es ir europea? ¿Qué? Castellano es de cortito, pero cantar a dos lados. Tira europea, ¿eh? Hombre, ya. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muy bonito. Los tiene que ir a los dos hablando inglés. ¿Pero dónde vais a ir? ¿A Girona? Dublín, Edimburgo, también. No, por la provincia de Cádiz, dijiste tú. Ah, por allí era. Dublín, Edimburgo, Berlín. ¿Qué dices eso? Londres, Milán. ¿Qué? París. Milán, París. Milán. Mañana salen las 12 de las entradas. Como mañana día 3, como mañana día 3... ¿De qué, de qué, de qué, de qué? De mayo. Ah, claro. Claro, mañana día 3. Claro, claro. Y seguramente ya... Este lleva aquí 42 programas, lleva tú metido ahí. Perdón. Entonces, es que quiere decir... Claro, es que se me había olvidado, porque a veces yo pierdo un poco el lino. Es normal, Chaco. Entonces, probablemente, la gira ya, entonces ya, incluso haya empezado, ¿no? No, bueno... ¡Ah! Es verdad, que en Madrid ya hemos... No, bueno, Madrid ya no queda. No, Madrid no, pero... Madrid es el 11 y el 12 de mayo. Vamos a estar a la conversación. Estuvimos en... Hemos estado en Barcelona. ¿Qué día? Todos nos están, ¿eh? Estuvimos el 26 y 27. ¿De abril? De abril. De abril, de abril. Claro. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, no me da gente un llenazo, se quedó gente fuera y todo. Y... ¿Sí, sí? Claro. Y después hemos estado... ¿Qué resaca más grande, hijo? Yo fui, yo fui a ese concierto. ¿Y después hemos estado 31 y 1 en Sevilla? Sí, joder, me invitasteis vosotros, ¿no? Que resaca, ¿eh? ¿Verdad, verdad? ¿A ver, mío? ¿Los dos, los dos? Estuvimos los dos. Y el 31 y 1 estuvimos en Sevilla también. ¿Y qué tal allí? Un llenazo, pero... ¿Con qué canción empezasteis? No me acuerdo, ha pasado tanto tiempo. La verdad. Pero estuvisteis bien, estuvisteis... Bien, bien, muy bien. Eso fue el viernes de la semana pasada, ¿no? Eh... No exactamente. ¿Sí? Como sigue hablando... Sí, sí, sí. Sí, Barcelona fue el viernes de la semana pasada y el sábado. Y Sevilla... ¿Y todavía estamos todos aquí? Y Sevilla sí o... Claro, y de nada, pero... ¿Y Sevilla? Sevilla sí o el martes y ayer miércoles. Ah, claro. 30 de abril y 1 de mayo. Muy buenos conciertos, claro. Hacerme caso un poquito, ¿eh? Ah, claro. A ver, te voy a explicar por qué. Yo llevo así un rato, ¿eh? Llevo así con esta fecha, llevo un rato así. Ya. Ya. Ya lo sé. ¿Son ahora, son ahora en mayo? No lo sé. No sé ya ni cuándo canto. No, yo tampoco. Yo es que me acuerdo de la resaca, nada más. Son muchas, son muchas... Y... En Sevilla también estamos, pero ya más adelante, más adelante otro. Vamos a estar en Mallorca, en Cádiz, en agosto. Hemos estado en Cádiz y volvemos ahora el 10 de agosto. Vamos a Mallorca también. Vamos a Extremadura. Vamos a Córdoba el 31 de mayo, si mal no recuerdo. Y nos fue antes de ayer. Y vamos a hacer cuatro conciertos y al final llevar a tú. Claro, es verdad, ¿no? ¿Os planteabais, supongo, hacer tres o cuatro cosas? Cuatro nada más. Cuatro. Pero la gente quiere, claro. ¿Ya? Esto para vosotros es bonito, que es como decir, oye, vamos a hacer en principio nuestra última gira y la gente ha dicho, queremos más conciertos porque es que son antilucas, claro. Es que esto no es por cualquier cosa. Bueno, gracias. El cariño de la gente ha sido muy bonito, ahora hablando en serio. Hombre, claro. Un poquito en serio, un poquito en serio. Por eso, por eso digo, claro. Y la verdad que, bueno, dentro del drama, de lo que tengamos que terminar, también ha sido bonito y está siendo bonito hasta ahora. Y como no hemos hablado, pero qué, te pregunto. ¿Estás bien de eso? Es que no, tampoco tengo muchos detalles. En principio, pues, si me pregunta a día de hoy que si esto termina aquí, termina aquí. Vale. Pero no es por nada, vamos a quitar ya de enfrente de que ni al día ni a mí nos pasa algo. Bueno, son circunstancias de vida que pasa uno, de salud y demás, y aunque uno intente llevar la profesión por fuera o por dentro, como se quiere decir, pero bueno, ya está, se dan los conciertos y a descansar y a relajarse uno y a recuperar un poquito la salud y ya veremos después lo que pasa. Ahí está. Ya está. Tenemos, supongo, ¿quieres mantener todavía que tú eres el que tienes el plan de sentado de pie? ¿Quieres un poco más de pie? Si va a durar dos horas más la entrevista, nos sentamos. Yo creo que podríamos hacerla. Yo creo que no sé si hemos hecho alguna vez todo entera de pie, pero podríamos intentarlo. ¿Hace la primera con nosotros? ¿Hay videoclip? ¿Cómo me duele? Claro, pero este ya lo he escuchado, pero esto es balada, ¿eh? Bueno, medio tiempo, balada. Bueno, sí, es romanticona. Es romántica, ¿eh? Flamenquita. Es romantiquita, ¿eh? Está bonita. Me ha gustado, ¿eh? Muy chula. Suena bonita, suena bonita. ¿La ponemos? Dale, dale. Total. ¿Queréis sentados mientras suena el vídeo y en cuanto vuelva el videoclip nos levantamos otra vez? Claro, venga. Vale, pues ponedlo y ahora levantarnos otra vez. El vídeo aquí. Vale, pues ponedlo y ahora levantamos otra vez. No me duele nada más. Cómo me duele mi vida sin tu amor. Y cómo me duele. ¡Oh, my God! ¡Bien, canta! No es la que yo pensaba. Evidentemente, no es una balada. Es que he escuchado otra. Claro, por eso me he quedado yo, digo, bueno, es medio tiempo. Pero has sido elegante, no me has dejado vendido. Has dicho, sí, sí. Es esa. Tira pa'lante. No, no, perfecto. Está muy guapa esta. Ya me tío en el marrón, hay que comerse lo que venga. Me gusta más que la otra que había escuchado. Está muy bien esta. Algún día tenemos que quedar nosotros tres, por los cinco, porque os voy a tirar por los suelos. Para dar una vuelta por ahí. Podríamos hacer, ¿eh? Podríamos hacer. Si os queréis venir a mi cumple. El 2 de mayo es el cumpleaños de Sergio, ¿pero qué vas a hacer? Ahora cenamos. Bueno, está claro. Hoy es hoy. Bueno, perdón, ya, pero ¿qué hago? Yo qué sé, es que… ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Eso es! ¡Cumpleaños feliz! Ahí está. Pues… Vamos al McDonald's a cenar o algo. ¿No te lo esperabas que te cantase el cumpleaños feliz Andy Lucas? La verdad es que está guapo, no lo había pensado hasta ahora. No, no. Muy buena. ¿Alguna vez habéis hecho… Como esto que pasa a veces a los artistas que les pagan de pronto una pasta por ir a un evento privado, a una boda, cosas así, ¿os han llamado para alguna de estas? Alguna vez sí, alguna vez sí nos ha ocurrido también a nosotros. ¿Por ejemplo? Pero no de nadie conocido, que yo recuerdo ahora. Bueno, conocido. Fuimos una que… Bueno, sí, a la de Javi García, que jugó en el Madrid, en el Manchester City… Sí, sí, hombre, muy buen jugador. Hemos ido a otra de otras personas que a lo menos… pues todo el presidente de Coca-Cola, el otro, el otro, el otro de la moto y el otro… Juntando Coca-Cola, coñera. Claro, no, estoy buscando… Meclándolo con… No, hombre, a ver, se pide un caché, que diga tú… Claro, ¿qué te interesa trasladarte allí a Logroño a un cumpleaños? Ey, no, no vale ni… vamos, entonces se pide el triple. Pero si están cerca de aquí de Madrid, de Cádiz… Es que hay personas que no entienden, vamos a ver. A ver. Yo quiero tener a David Broncano en mi cumpleaños. Muchas veces pasa. Pues eso es. O en mi boda, imagínate, ¿no? Y dices tú, Guillo, si tú te quieres pegar un vacileo en tu boda, es que hay que pagarlo, picha. Hay que pagarlo. Yo tengo a Andy Luca en mi cumpleaños, y yo quiero tener a Madonna, pero no lo tengo para pagarlo. No me explico, entonces no puede valer más barato que el caché de un concierto. Efectivamente. Claro, es al revés, ¿no? Normalmente se pide más que un caché de un concierto. Pues hay gente que lo pide. Hay gente que dice, como es un cumpleaños, te pago menos. Vale, para venir tú solo con tu compi, me va a cobrar tanto… Que vayan con la pandereta y con la trompeta. Claro, claro. Es al revés. ¿Qué le ocurre? El otro día vi que habían contratado a Rihanna, ¿visteis esto? Creo, en una boda en la India. Pero no creo que fuera… No creo que fuera por 15, 20.000 pavos, ¿eh? No, no, no. El tema es que se desplace Rihanna de Estados Unidos a la India a cantar una canción en una boda. No, el que la ha contratado, tengo entendido, que ha entrado ahora mismo en quiebra. Sí, efectivamente, después de esto. ¿Cuánto le ha costado eso? Yo qué sé, imagínate contratar a Rihanna. Yo no sabía que se podía. Pues se puede, pero cualquiera sabe lo que le ha costado. Claro. Porque tendrá el cachón. Efectivamente, no, pues será ganadero o algo, tendrá pasta allí. Sí, seguramente. Será cantante, seguro que no. A ver, hay un dato ahí, perdón. Rosalía, esa quiere bici, que no me voy a dar aquí. No, a ver. No. Ah, esto es lo que cobró Rihanna. Ocho, nueve millones. Nueve millones, ¿eh? Por ir a la India, ¿eh? Nada más. Donde cantó 17 canciones. Oye, lo hubiera cantado hasta 20. Pero hasta 20 hubiera llegado yo. Oye, te voy a dar tres bici. Pero qué, pero lo sé, lo sé. Pero contrataron a Rihanna, ¿eh? Os lo perdisteis eso. Que nosotros hubiéramos ido por la mitad, ¿eh? Que pena la meca. Claro, avisad, decid ahora que si alguien nos quiere contratar por 4 millones, que escriba a cumpleaños arroba andylucas.com y... Eso, claro. Una comunión, una boda gitana, una cosa de esas. No, qué buena idea, me abrí un correo sobre eso. Claro. Claro. Estamos retirados, pero a los cumpleaños vamos.